No te rías, no te rías. Tercera. Hola. Hola Mariona, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, enhorabuena lo primero, ¿eh? Gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo está el equipo de cada final del domingo? Ya tenías eliminada la clasificación. Bueno, la verdad que estamos muy contentas. Al final este escudo te exige ganar títulos y ayer era un partido importante para acercarnos más a uno de ellos, ¿no? Y sabíamos que iba a ser un partido complicado, lo sufrimos, pero bueno, al final también cuando lo sufres luego lo saboreas, ¿no? Así que hoy pues muy contentas y recuperando del esfuerzo. Bueno, dices que lo sufristeis. Nosotros por lo menos desde fuera se vivió súper intenso, muy peleado. Cuéntame cómo se vivió desde dentro. Sí, yo creo, la primera parte sobre todo creo que le pusimos mucho ritmo, que fue un partido muy intenso por parte de los dos equipos creo que estuvimos bien. Y bueno, mirándonos un poco a nosotras creo que eso, la primera parte estuvimos muy bien, conseguimos ponernos unos tres y luego la segunda parte sí que es verdad que quizá pues salimos un poco más relajadas o no fuimos tan arriba, aún así creo que podríamos haber matado el partido en alguna ocasión que tuvimos si no metes ese cuarto gol y ellas te meten en segundo, entonces se meten de lleno en el partido. Y al final pues eso, la última media hora toca apretar los dientes, correr y sufrir, porque al final pues el atleti también es mucho atleti, tienen sus armas y sabían cómo hacernos daño. Bueno, ahora después del Atlético toca la Real Sociedad en la gran final. Y bueno, este año todavía no os habéis enfrentado a ellas porque coincidió con la huelga, si no me equivoco. Así que, ¿qué esperáis del partido de la final? ¿Cómo os las esperáis? Bueno, la verdad que es un partido atractivo, por una parte por eso, porque es un equipo al que todavía este año no nos hemos enfrentado y eso pues siempre es bueno, el ir cambiando un poco, al final cuando juegas tantas veces contra los mismos equipos acaba siendo un poco monótono, así que yo creo que con ganas de poder ganarles y bueno, sabemos que ellas también van a salir a tope, al final es un partido para conseguir un título y que allí las fuerzas se igualan, no hay favoritos y que bueno, ellas el año pasado ya consiguieron levantar la Copa y seguro que vendrán con muchas ganas. Bueno, la Real que además el año pasado ganó la Copa de la Reina eliminando al Atlético y ahora viene de eliminar al Levante que también partía como un poquito el favorito de esas semis, así que se les pone un poco de cara de matas gigantes, ¿no ellas también? Sí, a ver, es verdad que quizá por nombre, por clasificación no estamos tan acostumbrados a hablar de la Real, pero luego si te paras a analizar, pues son un equipo muy completo, que tienen las cosas muy claras, un grupo muy sólido, que la mayoría llevan ya mucho tiempo juntas y luego pues tienen jugadoras diferenciales arriba como Naikari, como Barbie, que bueno, que son capaces de decantar un partido. Bueno, dices que no hay favoritos ahora ya en finales y es cierto, pero también es cierto que teniendo en cuenta el temporadón que estáis haciendo, sí que un poco el cartel de favoritas se os cuelga, esto no sé si es bueno o malo para vosotras. A ver, sí, la realidad es esa, al final pues por presupuesto, por plantilla, por cómo no nos están saliendo las cosas este año, sabemos que tenemos esa exigencia o esa presión de que bueno, a priori tenemos que ser las que ganemos. Al final cuando estás en un club como el Barça, pues aceptas esa exigencia, aceptas esa presión y aprendes a convivir con ella. Nosotros sabemos que cuando hay una final eso no cuenta, que en un partido puede pasar muchas cosas, así que tenemos los pies en el suelo, tenemos muchas ganas, mucha ambición por ganar y yo creo que ese es el camino para acercarnos a la victoria. Bueno, también dejando a un lado la Copa Cataluña, desde 2018 se resisten un poco los títulos, no sé si esto es además una motivación extra para esta Supercopa. Sí, está claro, al final no pudimos celebrar ninguno, así que bueno, creo que esta semana es una buena semana para conseguir el primero de la temporada, que esperemos que no sea el último. Hablando ya más de ti, fuiste baja en el último partido de Liga con el Sevilla, pero ya ayer con el Atlético y a titular y a normalidad, me imagino que todo bien. Sí, bueno, había tenido unas pequeñas molestias en la rodilla, pero bueno, por suerte me he podido recuperar bien, al final en este club estamos en las mejores manos y la verdad que contenta de haber podido llegar al partido, de haber podido rendir bien y bueno, ahora, como ya he dicho antes, a recuperarnos porque el esfuerzo es verdad que fue grande y bueno, ojalá el domingo podamos ayudar también al equipo. Pues ojalá. Pues ya, muchas gracias Mariona. Vale, gracias Patricia. Venga, mucha suerte. Gracias, adiós. Bueno Manuela, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Y cómo encarás el partido ese domingo? Bueno, pues ahora desde el miércoles, pues un poco digiriendo todo lo que ha sido la victoria y ya desde hoy preparando el partido del domingo con tranquilidad. Tenemos tiempo para ello y bueno, yo creo que hacer un buen planteamiento va a ser la clave para poder ganar. Vuestra última derrota en Liga, de hecho, fue precisamente contra el Levante. Partían como favoritos en la Supercopa ante vosotras y sois vosotras las que os planteáis en la final. ¿Cómo lo digerís esto un poco? Sí, sabíamos que iba a ser totalmente distinto el partido de Liga al de la Copa. Al final, el partido único en la eliminatoria es un contexto muy distinto al que te puedes encontrar en la Liga. Es verdad que allí el planteamiento que nos hicieron nos hicieron mucho daño. Pero bueno, el partido de Copa fue totalmente distinto y nos salieron muy bien las cosas. Jugamos muy bien nuestras cartas y creo que a ellas se vieron un poco no superadas, pero sí desubicadas lo que hizo que nos llevásemos el partido. Os enfrentáis ahora a un todopoderoso Barça. ¿Es posible hacerle daño a este equipo? Es verdad que es un equipo muy completo, que tiene una plantilla muy larga, ¿no? Que se puede permitir esta dinámica de partidos de entre semana, fin de semana. Pero bueno, yo creo que, como te he dicho, la clave va a estar en que planteemos nuestras cartas muy bien, que las sepamos poner en juego de la mejor manera posible y todas las oportunidades que tengamos, acertarlas. Vale, y respecto al Barça, ¿cómo calificas la temporada que están haciendo? Se reforzaron muy bien en verano y parece que van lanzadas hacia la Liga. No sé cómo las veis vosotras. ¿Qué valor haces tú del año que están haciendo? Bueno, yo creo que están haciendo la temporada que querían hacer. Están en Liga muy, muy bien, con puntos de diferencia y sacando los partidos con margen. Y bueno, ahora les vienen unos partidos, creo que les viene Champions, Copa y demás. Pero bueno, eso es problema de ellas, la carga de partidos que puedan tener. Así que bueno, yo creo que ellas sí que están teniendo su resto, que eso no nos tiene que importar a la hora de preparar el partido. Hablabas de un equipo que está muy bien, que no ha perdido ni un partido este año en la Liga, parecido a un Atlético que os encontrasteis el año pasando la final de la Copa. Parecía increíble, llegáis y los batidos lleváis la Copa de la Reina. No sé qué os pasa con estos equipos. ¿Os ponen estos retos? ¿Os ponen estos retos de las eliminatorias? ¿O es que os sentís cómodas cediendo el favoritismo al otro equipo? Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que también en las finales hay un componente psicológico muy fuerte, que yo creo que incluso gana el aspecto deportivo, físico, táctico y técnico. Y yo creo que eso también es algo que podemos inclinar la balanza a nuestro favor. Al final ellos son las que tienen la presión, los que se supone que tienen el papel de favorito y con eso también tenemos que saber jugar y creo que cada vez lo hacemos mejor. Vosotras también hablabas de que cada vez lo hacéis mejor, es un equipo joven pero esperanzador, se vio precisamente en ese partido contra el Atlético. ¿Cuáles son las claves del buen momento en el que se encuentra el club desde hace unas dos o tres temporadas, más allá de nombres propios como pueden ser el de Naikari o Quiñones? Pues yo creo que trabajar en unos aspectos básicos que quizás la base defensiva de mantener los partidos cerrados para de esa manera poder disputarlo hasta el final, eso creo que ha sido una de las claves. Y luego sin duda el acierto a gol, tenemos gente que es muy goleadora y eso al final un equipo lo agradece, te plantas en los partidos generando ocasiones y eso asusta a cualquier rival, esa facilidad que tenemos de cada partido al menos alguna ocasión general. Vais a estar en la tabla, has faltado un partido por disputar contra el Deportiva Banker, que de hecho es bastante rival directo. ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis esta temporada y qué horizonte veis en el final de curso? Pues el objetivo es un poco salvando esos equipos que al final por distancia de puntos quedan un poco lejos, esa liga de equipos que tenemos a tiro, quedar los primeros. Esa es la intención, ser más regulares y no dejarnos juntos. Marcaste hace unas jornadas contra el Madrid, sería contra el Barça en buen momento para repetir, ¿no? Ojalá, ojalá se dé, pero bueno, yo creo que da igual quién meta el gol, si ganamos va a ser la bomba. Así que eso, creo que queda en un segundo plano. Pues Manu, muchísima suerte y muchas gracias. A ti, Agur.